Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Warhammer Total War y seguimos aquí en la campaña con los enanos Venga, vamos a ocupar muy pacíficamente Así ya tengo, estos territorios ya son míos, perfecto Y lo que creo que es que aquí en Dolcarat debería, primero de todo, mejorar esto Y una vez tengamos eso mejorado, deberíamos construir aquí esto, la guarnición, ¿vale? Porque si nos quieren atacar o lo que sea, pues oye, lo tenemos ya y punto Vale, pues ya está, tenemos todo esto que es súper importante tenerlo Y vamos a ver que este señor nos ha subido de nivel Un 30% más de puntos de vida nos va bien Vale, al menos este ejército ya no es nada, ¿vale? Le he hecho muchísimo, muchísimo de menos a la caballería Le he hecho mucho de menos, ya la veremos como Grimgorl se va cara a dron y nos arrasa O va a venir aquí y nos va a atacar ¡Ah! ¿Por qué ha hecho eso? Nos está dejando recuperarnos, es muy extraño que nos recuperemos A mí me parece bien, me va bien, ¿vale? Tenemos que destruir a este señor Bueno, destruirlo no, con derrotarlo ya vale Asesinar, éxito En colinas de Varenca Saqueo, emboscador descubierto Vale, escuchad la petición, corrupción del caos Hombre, estos 3000 me vendrían muy bien Pero vamos a rechazarla Aunque me vendría muy bien, ¿eh? Conflicto con los Pires Verdes En dos turnos tenemos un más 16 al liderazgo Vale, ese más 16 al liderazgo evidentemente me viene muy, pero que muy bien A ver, para empezar Tú ponte así Y reclútame a guerreros con armas a dos manos Hombre, me vendrían muy bien Por el tema de atacar Pero ¿qué pasa? Que pierden, exactamente, pierden el escudo Pero claro, atacando tienen que ser buenísimos Porque perforando corazas y todo esto Pues tienen que ser muy, muy, muy buenos Vamos a ver, defensa de cuerpo a cuerpo menos Pero liderazgo es el mismo Velocidad y ataque de cuerpo a cuerpo es menor incluso Pero claro, teniendo el bonificador de carga y fuerza del arma Pues como que es mejor Vale, podríamos probar a cogerlos Ya que no nos viene realmente, no nos viene de eso Y a los ballesteros, pues bueno, también tener en cuenta De que los podríamos tener un poco más en... Vale, no puedo reclutar más Ah, porque es global Uah Además que son dos turnos Que va, que va, que va Que va, no, no me interesa No me interesa en absoluto Vale, a ver Como tenéis aquí la felicidad Menos cuatro Vale, cambio por turno Por presencia militar, sobre todo Si la quito Ah, vale, inestable Vale, vale, está inestable dos turnos Ya tenemos un más dos Tenemos un más cuatro Y nosotros por tener aquí A presencia militar es un cuatro O sea que a lo sumo Esto bajaría De dos a menos dos ¿No? Es tal y como yo lo entiendo Entonces quizás deberíamos hacer otra de... Otra cervecería de estas Pero en las colinas de Barenca Es que en las colinas estas realmente... Aquí no... Aquí está bien lo que está hecho, ¿vale? En las colinas es donde yo creo que debería hacer dos cosas ¿Qué dos cosas creo que debería hacer? Pues por un lado creo que debería hacer esto No, eso es en Doc Caraz Vale, y en las colinas de Barenca Lo suyo es o que mejore el orden público O... Que mejore el orden público O... 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 Voy a hacer una cosa Voy a hacer que mejore el orden público Que ahora mismo lo tengo muy, muy, muy mal Lealtad al clan Bien, satisfechos Bien, liderazgo contra pieles verdes Que dan dos turnos Y bueno, lo de salvaguarda Pues ahí lo tenemos Que me hubiese venido muy bien el dinero Está claro Que prefiero recuperarme aquí Las tropas que tengo tocadas También, también, también Y tenemos más cosillas por ver Trabar escudos Vale, vale Los antiguos juramentados Votos de silencio Rango del héroe al reclutarlo Más uno Los señores del clan Vale, armadura más chesa, señores Y héroes incorporados Vale Lluvia de disparos Esto creo que viene de aquí De las piedras juramentadas estas Uff ¿Por dónde podría pasar? ¿O qué podría hacer? Mantenimiento de barbas largas Más barato Vale Daño de proyectil Andanada Alcance de los dracoyerros No, los dracoyerros Ahora mismo No es lo que más me... Mira, más de esas liderazgo Ingresos comerciales 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 Ojo, eh Y orden público Más uno en todas las provincias Bueno Vale, de momento Yo lo dejaría así Vale Y bueno Barakbar Pues bueno Lo tienen otros Pues es lo que hay Vamos a ver Que no me venga Algún ejército orco Por aquí Por el norte No, no vienen Y vamos a pasar turno Es muy raro Que no vengan a atacarme Bueno, ese sí No sé si habrá hecho Hola, 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 hola Hala, hala Saqueo Sí, eso lo sé Emboscador descubierto Emboscador descubierto Agravio disponible Usa un héroe para llevar a cabo una acción Contra el asentamiento de Ekrund Bueno Y eso es un agravio Mmm Me caches en la mar Que eso sea un agravio Porque Donde tenga el señor del clan No, el señor del ¡Me la han matado! No puede ser Con el señor Claro, claro Con el señor del clan Yo estaba aquí haciendo virguerías Vale, tenemos un más tres Tendremos otra cervecería Dentro de poco Estos yo supongo Que van a buscar Van a buscar Problemas Lo que pasa es que Tenemos una guarnición Pues más o menos bien Tenemos ballesteros Tenemos... Bueno, no No están muy muy bien La verdad No son las mejores guarniciones Del mundo Pero bueno Yo creo que ellos tampoco Llegarán ahora Vale Este se está haciendo aquí Y se está ganando enemigos Se está ganando grandes enemigos Y a este Si yo intentase matarlo ¿Qué pasa? 25% ¿Sabes? 25% es poquísimo Vale, a ver Lo bueno es que solo Tiene arqueros Por lo tanto Sería cuestión de Salir y perseguirlos Y una de las cosas salvajes Y él que bueno Que evidentemente Pues se está recuperando Vale, bueno Este ejército Vamos a dejarlo aquí Vale Y lo que sí que me vendría bien Quizás es diplomacia Con algunos otros enanos Carac azul Vamos a ver No quieren nada Los enanos estos De Zubbar ¿Veis? Lo tienen todo ¿Qué te parecería Una defensiva? No, ¿no? Pero ¿Por qué? ¿Por qué es baja? Al menos Si me dijesen ¿Por qué es baja? Pues lo podría entender A ver ¿Cómo vamos con el imperio? Con el imperio Lo único que podemos Rango de fuerza es 9 Nosotros somos el 13 Pero no ganamos mucho dinero ¿Verdad? Bueno, 1700 1700 Está muy bien A ver Esto es del global No es del local Así que bueno Igual deberíamos crear algún A ver Esto Crearlo aquí No me hace ninguna gracia Pero esto se va a desbloquear Así que Oye, ¿por qué no? Vamos a crear esto aquí Vamos a coger Todos los enanos que podamos Y vamos a intentar Atacar a Grimgor Y bueno Pues deshacerlo Lo antes posible Va a ser que los pires verdes Han decidido Que bueno Que van a atacar a otro sitio Me parece bien Y a Grimgor Es que tenemos que acabar con Grimgor Cuanto antes A ver Derrota al ejército De este señor Buah, se ha hecho otra vez fuerte Un héroe rectificado Coste de reclutamiento Más 5% No, haga lo que haga Pasa lo mismo El honor lo es todo El enemigo nos ha ofendido Pero vengar esta gravia Nos costará mucho Tal vez demasiado ¿Por qué no dejamos pasar Las cuestiones menores Y nos centramos en lo que realmente importa? Aunque solo sea por esta vez Enmendar el mal causado No hay nada más importante Que vengar un agravio ¿Acaso no somos Dawi? La deuda debe ser saldada en sangre Erano cretino Debemos vengar el agravio Cueste lo que cueste Ahora trae al enemigo Ante nosotros Y no vuelvas a mostrar vacilación Pues ese Roca Vale, saqueo Nos está saqueando Nos está saqueando Lo veo clarísimo Vale, pues este señor Ha decidido que Que con esto Nos ganaría Vale Yo creo que Que sí Yo creo que sí Que nos ganaría A ver Se ha creado esto Y aquí Perfecto Sí, vamos a reclutar Todo esto Ya sé que igual Penséis Oldes Es que solo estás reclutando Unidades muy muy básicas Sí Pero muy muy básicas Pero que las puedo reclutar Al momento Y ahora este ejército Realmente me lo voy a llevar Hacia aquí Porque parece que ellos Al principio No tienen pensado Sacar absolutamente nada más Vale Pues ya está Con lo que estoy Yo lo voy a mover Y con lo que estoy reclutando Creo que ya deberíamos Lo voy a mover Mira, yo creo que Moviéndolo hasta aquí Es que no sé si Lanzarme hacia adelante Y a saqueárselo todo Bueno, da igual Vale Podemos el local, ¿no? Vale Podemos el local Perfecto Nos vamos a venir aquí Vamos a reclutar el local Bien ¿Perdemos dinero? Sí Pero bueno No pasa absolutamente nada Excedente población Aquí Ya Ya estamos construyendo Lo que tenemos que construir Pasamos turno Aquí de momento Nos vamos rehaciendo Vale Y aquí se están tocando La moral entre los propios orcos Eso es bueno Eso es muy, muy bueno Lo... Oh... No Esto no es bueno Vale Han decidido retirarse Perfecto Perfecto Saqueo Los lanza sangrienta Emboscador descubierto Y aquí hemos... No, no los hemos reclutado Wow, eso ha sido un fallo muy gordo Vale Para menos hemos echado hacia atrás A estos de aquí Que estos de aquí Podrían llegar Vale Como podrían llegar aquí fácilmente Nosotros vamos a traer aquí A los enanos Y los vamos a reclutar Desde aquí Perfecto Vale ¿Cómo tenemos aquí nosotros A las tropas? ¿Suficiente como para acabar con ellos? No Así que retirada Y no entramos No, no Tenemos que entrar Vale A ver Si reclutamos No podemos reclutar Porque evidentemente No estamos en la posición Ahora para reclutar Vamos a coger a más gente Vamos a coger más ejército Tenemos que cogerlo Vale Una alianza defensiva Nos piden estos señores de aquí Les voy a decir que no No me interesáis para nada Vale Vale, vale Han decidido que atacar aquí Es lo suyo Pues tendremos que jugarla Una, dos, tres, cuatro Vale Solo tienen cuatro de cuerpo a cuerpo Nosotros tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Y nueve Nueve de cuerpo a cuerpo No tienen caballería esta vez Eso es bueno Pero lo malo es que tienen Muchísimo, muchísimo Como siempre Muchísimo arquero Vamos a jugar la batalla Vamos a librarla Y yo de paso Pues voy a parar el crono Lo malo es que no me han dejado Reclutar a las tropas a tiempo Igual debería haberme esperado Un poquito, un poquito más Hubiese estado bien Pero bueno Su general tiene pinta De que podría morir Y eso es bueno Y este héroe mío Tiene un 30% más De puntos de golpe Vale Cosa que nos vendría muy bien Vale Para ahí llegan sus refuerzos Me parece bien Ah, yo no puedo Vale, vale No puedo desplegar a los A esta gente Donde a mí me interesa Bueno, pues mira Sí que lo puedo desplegar aquí, ¿no? Pues mira Aunque os parezca feo O os parezca lo que os parezca Los voy a desplegar aquí Que luego veo que me tengo que echar para atrás Pues me echo para atrás Vale, señores Formaremos aquí Un gran muro Uy, me he dejado a este Formamos aquí El gran muro Tal y como he dicho antes Eh, cogeremos a nuestro líder Lo pondremos aquí Y Ahora sí que sí Estos señores Aquí O sea que por proyectiles Nosotros también tenemos un montón ¿Vale? Vale, pues nada Avanza Y bueno Lo bueno es que nos han atacado ellos Así que yo creo Seremos cautos No os preocupéis Déjate de rollos Avanza Así Estáis corriendo, ¿verdad? Sí Vale, es que ellos también Ocultar follaje Bla, bla Recorridos Tenemos un montón de flechas también Así que no sé qué esperáis realmente Colocaos ya, por Dios Boa, es que son enanos Es que son lentos por naturaleza Aunque supongo que los que deberemos cargar Seremos nosotros Así que Lo suyo realmente será Pues eso Cargaremos aquí Cargaremos aquí Cargaremos aquí Y cargaremos Nuestro general sobre todo Que no se olvide Vamos a ir a por su general Nos pondremos aquí detrás Vamos Vale, vale, vale Veo que hay mucho proyectil Para arriba y para abajo Vamos a hacer una cosa Vosotros dos Disparad a este Vosotros dos Disparad a este Y Vosotros disparad a estos Vale, ¿Dónde está nuestro general? Aquí Luchando contra el suyo En teoría En teoría Vale, señores Centraos aquí ahora Veníos aquí centraos Y estos Pues nada Estos que se vengan aquí O mejor Sí, sí Estos que se vengan aquí Vosotros aquí No Vosotros aquí Y vosotros aquí Vale A ver Bien Bien, 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 bien Vale, vale, vale Vamos a acabar Vamos a intentar acabar con ellos Con sus propios Con sus propias tramas ¿No? Que son Que son disparar 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 Y disparar Y disparar más Vale Vale, nos movemos por aquí Estos señores que se vengan aquí Aquí es que deberíamos ganar Con muchísima, muchísima facilidad No es el caso, ¿Vale? Pero deberíamos ¿Vale? O sea, es algo que deberíamos Vale, vosotros Os desviáis Os vais a venir por aquí Vosotros no Vosotros seguid Oye, oye, oye Si los habéis pillado ¿Por qué? ¿Por qué diantres no...? Vale, a ver si los desmoralizáis Vale, disparad ahora a esta unidad Vale Señores Vénganse a ustedes aquí Vale, 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 vale Subgeneral está ahí Vale Dejadlos, dejadlos, dejadlos Estos de aquí Estos pobres diablos Dejadlos Vale, vais a empezar a disparar aquí Vosotros Que se vengan por aquí Y vosotros ahora cargaréis aquí Aquí Y aquí Venga Vale, vale, vale Vale Estos siguen corriendo Estos siguen corriendo Este A por él No les dejéis No les dejéis Vale, vosotros por aquí Vosotros perseguid a estos ¿Quién está disparando? Estos son, ¿no? Madre mía Venga Vale, vale, vale Nos vamos a ir Nos vamos a ir Vamos a disparar a estos A muerte Va Es que tienen tantas tropas De proyectil Que nos pegan un mareo Como y cuando quieren Que es flipante Vale A ver A ver Vale, disparate aquí Perseguid aquí Perseguid aquí Que se os disparan mucho menos Perseguéis por aquí Muy bien, muy bien Venga Que no se diga Vale, aquí señores ¿Estos quiénes son? Ah, este es el hechicero A por el hechicero Pero además descarado Vale Vosotros dos Vais a disparar ahora aquí ¿Vosotros que se vengan por aquí? Aquí evidentemente Estoy sufriendo Muchísimas bajas Y como no Me están toreando Solo con los arqueros Me cachis en la mar ¿Eh? ¿Cómo odio esto? Pero bueno Son los enanos Es con quien he escogido Pelear Así que No me puedo quejar tampoco Venga Vosotros Aquí, aquí, aquí Aquí es donde tenéis que disparar Vale Venga, va Va Aquí tenéis que ganar Por narices Sí Orcos salvajes Que hemos tenido un montón de bajas Sí, sí Pero no hemos tenido tantísimas bajas ¿Con qué fue? ¿En el episodio anterior fue? ¿Tuvimos bajas infinitas? Sí Culpa mía Evidentemente ¿Que no sé jugar sin caballería? Bueno, a ver No sé jugar Sí que se puede jugar Pero es que Los proyectiles A los enanos A ver En principio no debería hacerles mucho daño ¿Vale? Por el hecho este de A ver ¿Vais matando o no? Venga, eh Ah, que solo Claro, si solo es el hechicero Venga, va Irle haciendo daño Narices Bueno, vosotros venís por aquí Estos Aquí A poder ser Estos aquí El rey que persiga a estos otros Estos que persigan a estos Bien Vale, aquí, aquí Estos que son muchísimos En cuanto estos se paren Los habremos pillado ¿Qué? ¿Los pillamos aquí o no? Vale, aquí ya se revuelven Por lo que veo ¿Verdad? Porque estáis ya atrapadísimos Bien Y ahora estos también se van a revolver No sé si les va a dar tiempo a disparar o no Nuestros mineros Vamos, vamos, mineros Ah, ya estamos Vale, estos ya están Aunque yo esté agotado o no sé qué Ellos también tienen que estar agotados Así que Vosotros veníos por aquí Terreno montañoso tendría que tener yo la ventaja Pero bueno No nos vamos a poner a discutir de eso ¿Verdad ahora? Uf, ¿qué? Vale, estos ya están Estos también van a estar ya Estos también van a estar Y estos que estoy persiguiendo a saber ¡Ay! Que poca vida le ha faltado para morir Me cachis en la mar ¡Qué injusto! Yo lo veo injustísimo Venga, disparate aquí Aquí decirme que estamos ganando No, no, no Aquí nuestra moral es la que está bajando ¿En serio? Chicos, que son arqueros Que sí, que son arquerosos Son cosas salvajes Pero que son arqueros Que voy a perder una de mineros Por esta tontería En serio Y no se acaba, ¿eh? O sea, no, no Es que no se acaba No hay manera de acabar esta maldita partida ¡Venga, va! Acaba ya, por Dios Ostras, estos mineros aquí también perdiendo Tú Ven aquí Vosotros Aquí Ostras, voy a perder mucho más O sea, los mineros no me sirven Ni siquiera contra los proyectiles Es que Que tiene narices la cosa, ¿eh? Tiene narices la cosa Muchísimas narices tiene esto ¿Cómo? Vale, pues nada Voy a usar yo aquí a los míos Claro, claro, claro Es una cosa por otra al final Vale, estos así no se reagrupan Seguro Si los voy persiguiendo No se van a reagrupar nunca Estos que están aquí Súper hechos polvo Aquí más mineros Suerte que hemos llegado Que hemos llegado Y vamos a meter a estos en combate Menos mal Venga, disparate aquí Estos guerreros del clan Guerreros enanos Van a acabar huyendo Una verdadera lástima La verdad Pero bueno, venga, va Concentremos nuestro fuego ahí Y a estos señores ¿Hacia dónde los podía concentrar? Hacia aquí A ver A... Sí, 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 sí Es súper evidente Que... Bueno Que voy a tener bajas Vale, es muy, muy evidente Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay Tengo muy pocas tropas aquí Pero bueno, estos Estos me van a acompañar Me van a ayudar Y yo solo Creo que solo con el héroe Podríamos ganar Pero de muchísimo Venga, que se... No, no, no Tú sigue persiguiendo aquí Aunque no hagáis casi nada Va La victoria está a nuestro alcance Evidentemente que está a nuestro alcance Pero... Pero si no Si estáis huyendo todo el rato Para arriba y para abajo O... Claro, tienen que estar agotadísimos también Claro Es muy evidente Que tienen que estar agotados 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 Tú ataca aquí Tú carga aquí también Pero ya es en el ejército Hombre, por fin Si ahora os dais cuenta Tiene tela, eh Venga, disparate ahí ¡Victoria! Finalizamos batalla Victoria ajustada No lo voy a negar Pero es que es todo el rato Porque ellos pueden correr Y yo no No creo que pierda ninguna unidad Eso es lo bueno Vale, eso es muy muy bueno Que no pierda ninguna unidad Victoria ajustada Llego más 4 Cautivos ejecutados Turnos 5 Estos valientes de Aoi Están celebrando Oh, esto que me da dinero Armadura de plata Bueno, me están dando varias cosillas Donde yo podré mejorar a mi A mi general Saqueo Robado al enemigo Armadura de plata Seguidores Seguidores Listo para servir Bien Bien Porque a este no me lo han matado del todo ¿Vale? Simplemente, pues eso Me lo han dejado muy muy tocado Pero no me lo han llegado a matar Bueno ¡Victoria! ¡Victoria! Y acabamos aquí el episodio Así que nada Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!